Es la sombrilla ¿Has probado el saco de la condesa alguno de los dedos? Porque es una cuchara ahí, te lo mueve, te pone la de ese marroncita Y te dibuye, piensas, ¿cuánto cuchara que pasa? Pues el más negro, el más negro ¿Quieres sacos o cuchara? No, 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 no De un momento en que las particulas, en los colabores de particulas, polvitos del colacao Ya no se puede meter más en la leche Y lo que pasa cuando no le puede meter más es que Se precipita, se queda más Y ya fue muy rápido que uno no va a precipitar porque es que ya no se puede meter O eso depende de la solubilidad de la leche o del agua o de lo que sea Un ejemplo Tú pones una discoteca Y... Una discoteca, se tiene que ir aquí todo, porque esto no va a pasar nunca Es una discoteca en la que toca a 4 días por clima ¿Vale? Entonces, vale, esa gente que hay un montón de días Va a llegar un momento En que ya no van a poder caber más tíos ¿Por qué? Porque hay demasiado tíos No, porque hay demasiado tíos Entonces, todos los grupos de 4 chicas Van a tener ya su maromo Entonces, los maromos que lleguen Nuevos van a precipitar No se llevan un rincón 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 ¿Vale? Pues entonces, esto es un rincón Si yo mezclo sal con agua Las moléculas de sal van a estar entre unas cuantas de agua Pero hay un límite a este rincón Y si te pasa Lo que queda, ya no se va a poder quedar mil menos Digamos que estas moléculas de agua Soportan a la sal Pero si llegan más, no va a haber vaso con sal Entonces, las cosas de vaso con sal Entonces, las cosas de vaso con sal Y te van a quedar de base ¿Vale? Tu agua, tu sal Y las partículas de sal Están aquí en suspensión Entre las de agua Si le echas mucha sal Lo que te sobra Se queda baja ¿Ok? ¿De qué depende la solutividad? Depende de la temperatura Cuanto más temperatura tiene un líquido, más solumbre ¿Por qué? Porque cuando un líquido tiene más temperatura Las partículas se lo forman Se están moviendo más rápido Y al moverse más rápido Dejan más difícil a las que hieran Pero si está muy frío, no se vuelve una pena Y no pueden soportar a que quede Cuanto más temperatura, más polundirá Más le pone esa Más le pone esa Más colocado Y el de ese caliente Que el de ese caliente ¿Vale? ¿Qué problema? ¿Para qué problema? ¿La programada solucidad? ¿O va y último? La solubilidad en el sal en el agua es de 100 gramos litros La solubilidad en el sal en el agua es de 100 gramos